Clasificado como el hombre más rico de México, la fortuna de Carlos Slim Elu superó la marca de 100 mil millones de dólares por primera vez en la historia, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de la agencia Bloomberg. Con 83 años, el magnate de las telecomunicaciones ha duplicado su patrimonio desde que comenzó el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues en noviembre de 2018, antes de que comenzara el sexenio, contaba con una riqueza valorada en 50 mil millones de dólares. Tan solo este año, el presidente honorario vitalicio de los consejos de administración de Grupo Carso y América Móvil vio crecer su fortuna de 75 mil millones de dólares a más de 100 mil millones. América Móvil es considerada la segunda empresa más valiosa del país, cuya capitalización bursátil llegó este jueves a 59 mil millones de dólares, solo detrás de Walmart México y Centroamérica. La riqueza de Slim Elu triplica el patrimonio de Germán Larrea, considerado el segundo hombre más rico del país, al contar con 31 mil 500 millones de dólares.